El acero desprotegido, tanto cuando está expuesto a las condiciones atmosféricas como cuando está en el agua o en el suelo, está sujeto a fenómenos de corrosión que causan serios daños al mismo. Esto conlleva importantes pérdidas económicas, así como problemas de seguridad asociados a las estructuras de acero. Trabajamos en la especificación de recubrimientos de protección y evaluación de los mismos en laboratorio. Existen diferentes formas de proteger una estructura de acero frente a la corrosión. Ahora vamos a hablar de la norma ISO 12944, que habla de proteger las estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura. La norma ISO 12944 abarca únicamente la función protectora frente a la corrosión y no tiene en cuenta otros parámetros que han de tenerse en cuenta en caso de que apliquen, como son deterioro por reacciones mecánicas, resistencia frente al fuego o evaluación del fouling en caso de que la estructura se encuentre en un ambiente marino. La parte 6 de la norma ISO 12944 especifica una serie de ensayos de laboratorio que se deben de realizar para evaluar la correcta dudabilidad en función del emplazamiento que se va a encontrar la estructura. El método y el procedimiento para comprobación de los espesores de las películas secas sobre superficies rugosas debe ser conforme a la norma ISO 19840. Para superficies galvanizadas, en cambio, se sigue la norma ISO 2808. Las probetas pintadas se acondicionan antes de los ensayos. Para ello, se mantienen durante al menos dos semanas en una atmósfera normal a 23ºC y 50% de humedad relativa. La adherencia se evalúa mediante el método de corte por enrejado según la norma ISO 2409, cuando el espesor del sistema de pintura es inferior a 250 micras. Si el espesor es superior a este valor, se emplea la norma ISO 4624. En este último caso, en el ensayo de adherencia pull-off es necesario controlar la fuerza aplicada y que ésta sea lineal. Para evaluar la resistencia a la corrosión del conjunto sustrato-pintura, se recurre a un ensayo en cámara de niebla salina. Este permite evaluar el avance de la corrosión en condiciones muy agresivas. Igualmente, pueden programarse ensayos de envejecimiento cíclicos, con ciclos sucesivos de evaporación y condensación. La duración del ensayo depende de la categoría de corrosividad y del rango de durabilidad seleccionado. El ensayo permite la evaluación del grado del deterioro del material a través del ampollamiento o el agretamiento de la pintura o la aparición de óxido, entre otros aspectos. En concreto, la parte 6 de la norma ISO 12944 especifica los métodos de ensayo de laboratorio que se utilizan al evaluar el comportamiento de los sistemas de pintura anticorrosiva. Es importante acordar entre todas las partes involucradas el nivel de fallo permitido antes de realizar el primer trabajo de mantenimiento. Aproximadamente se habla de un 10% de deterioro de toda la estructura, lo que puede equivaler a un grado de corrosión clasificado como RI3 de acuerdo a la norma ISO 4628.